Como parte del módulo de marketing digital educativo del curso de liderazgo para la gestión educativa tocaremos como quinto tema plan de marketing y comunicaciones. Bueno, para empezar, el plan de marketing y comunicaciones en general, más allá de que sea una institución educativa, es un documento que sirve como una estrategia, como una herramienta para principalmente dos puntos, fidelizar a través de la comunicación y captar a través del marketing en general a nivel de alumnos. Fidelizar a nuestros alumnos y captar nuevos alumnos. En ese sentido, el plan de comunicaciones debe alimentar al plan de marketing en acciones y recursos que este emplee. Entonces, son dos documentos de alguna manera, pero que se pueden sintetizar y juntar y complementar sobre todo en uno solo. Entonces, ya entrando a temas más operativos, podemos ver en este cuadro una diferencia a nivel de objetivos de comunicación y a nivel de objetivos de marketing para tener claro, digamos, una referencia clara de cómo se deben redactar estos objetivos y tomarlos en cuenta. Si bien el plan de marketing y comunicaciones tiene ya una estructura bastante bien definida, hay una hoja de ruta que para elaborarlo siempre se respeta, y es la que vamos a ver a continuación, que es la denominada el ciclo de la elaboración del plan. Primero, investigación y análisis de la situación, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el marketing mix que mencionamos anteriormente. Luego, una segunda etapa, que es la evaluación de oportunidades y recursos, el famoso FODA. Pasamos a una tercera, que es la definición y aprobación de los objetivos, tomando en cuenta la redacción y lo que busca a nivel de comunicaciones y marketing, como lo vimos en la pasada diapositiva. Luego, ya definimos lo que es el plan estratégico a nivel de tácticas, de acciones que se van a realizar, ejecutar a nivel de recursos. Luego, una quinta etapa, que es la implementación ya del plan estratégico, que es básicamente la ejecución, que ya se dé, y finalmente la monitorización y el seguimiento del plan, en base a KPIs, en base a esos indicadores que habíamos demarcado a partir de nuestros objetivos. Entonces, el ciclo regresa, muchas veces, al primer punto, porque manejamos un concepto transversal a todo esto, que es la flexibilidad. No vamos a tener un plan nunca perfecto, por lo mismo que el mercado siempre va cambiando. En ese sentido, siempre mi sugerencia es tratar de renovarlo o evaluarlo, en todo caso, verlo cada una vez al año. Entonces, es por eso que la flexibilidad siempre debe estar en todos los campos, para poder mantener una solvencia. Tomando en cuenta y habiendo profundizado en los puntos anteriores, que son puntos claves para la elaboración del plan, podemos tomar en cuenta la estructura, la estructura que les mencioné, que es básicamente, está establecida por 11 puntos. Un resumen ejecutivo, antecedentes, el entorno, el análisis DAFO o FODA, objetivos, la segmentación de aquellos públicos objetivos, importantes, las estrategias, el plan de acciones o tácticas, el cronograma, los presupuestos, y finalmente, el seguimiento o monitoreo en base a los indicadores establecidos. La pregunta que evaluaría este quinto y último tema sería ¿cómo podríamos elaborar un plan de marketing eficaz de nuestra institución? Finalmente, a modo de conclusión de este último tema, mencionar principalmente dos puntos. Primero, que el plan de marketing y comunicaciones es la hoja de ruta que deben seguir los centros educativos para sistematizar los procesos de captación y de fidelización de alumnos y familias. Finalmente, el plan de marketing y comunicaciones debe ser un documento sencillo de entender, realista en sus objetivos y, por supuesto, flexible por los motivos que ya comunicamos anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!